Bueno señores, después de la pesca que vieron ahí, miren, vamos a echar aquí una cocinadita. Y aquí estamos ya preparando porque ya guardamos el almuerzo. ¿La llenera, señores? ¿La llenamos de pescado? Ya vieron ahí el video anterior, todo el pescado que agarramos. Y pues aquí vamos a echar la cocinadita. Bueno, ahí queda esto, miren, acá vamos a ver la sopa, miren. Miren, esto lo que vamos a comer, unas algas, camarónas, cucar. Así que ya está la comidita el día de ahora. Así que aquí estamos, en la lagunita de agua, señores. A cocinarlos, unas ricas mariscaditas. Bueno, aquí el carbón ya está casi listo. La de carbón. Es que miren, vamos a hacer aquí una sopita, señores, rápido. Porque es mejor el almuerzo. Aquí hay un solo, le voy a echar la cacerola. De marisco, miren, solo para nosotros dos ahora, porque nos manda con nosotros. Y rápido vamos a sufrir todo esto. Le vamos a echar poquita agua, así le manda, para que quede. Y jugosita. Y, pues, ¿cuál? Vamos a hacer aquí una sopita poco. Sopón de animalitas estas, vea. Todavía está viva, no? Ahí él agarró churela. Rápido para cocinar aquí. Hace más no anda uno con tantas. A ver, pues no hay fama, ¿y qué anda por granja? Nada, va a caer el cipote que vaya a morir, que me hayamos tirado. Lombo, te jubes. Lombo. Lombo, te queses. Lombo, te químico. Lombo, te químico. Lombo, te químico. Lombo. Lombo. y 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 después de después de una buena pesca miren así que lo necesitamos y comer también así de sabroso que hizo y 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